El canal de nuestro canal se enlaza en este momento con las principales autoridades del Ministerio de Salud Pública específicamente para dar a conocer los casos o cuáles son las últimas informaciones del comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. Establecemos comunicación en este minuto. Adelante. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, le damos la bienvenida. E iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente al COVID-19. Nos acompaña el doctor Francisco Durán, Director Nacional de Epidemiología del MINSAT. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a la población cubana que presta atención a la marcha de la pandemia y la situación de nuestro país. En el mundo se incrementa un país más con transmisión, con presencia de casos de COVID-19, que es Malawi. Con eso suman 179. Ya prácticamente estamos en un millón de casos confirmados, 999.554 casos. 71.000 más que el día de ayer, una cifra bastante alarmante. Y se acumulan 51.508 fallecidos, 4.617 fallecidos más que el día de ayer. Solamente en un día, 4.617, que es una de las cosas que más llama la atención de esta enfermedad. La letalidad en el mundo es de 5,1, 5,15% y superior a la del día de ayer. Y reportan transmisión 171 países, o sea, el 95,6% de los países del mundo reportan transmisión de la enfermedad. En la región de las Américas, ya se reportan 281.754 casos. El 28,2% de todos los casos reportados en el mundo son de la región de las Américas. Y con 6.946 fallecidos. Esa es la región de las Américas nada más. Un 2,5% de letalidad. Ya en el día de ayer no se recibieron viajeros en nuestro país. Solamente salieron 464, 395 extranjeros, 65 emigrados y 4 cubanos residentes que por diferentes problemas de salud se les autorizó la salida en el día de ayer. De esta forma, en Cuba se mantienen 18.927 personas que 11.830 son extranjeros y 7.097 son emigrados. Ayer, por primera vez, no se realizaron operaciones aéreas en ninguno de nuestros aeropuertos. Se mantienen en casa de arrendamiento 1.680 extranjeros. Como siempre decimos, La Habana y Santiago de Cuba son las que más tienen. Y en La Habana, Plaza, Playa, Centro Habana y Habana Vieja como tal. Se mantienen ingresados 3.343 pacientes, 1.602 sospechosos y 266 confirmados. Y se mantienen en vigilancia en la atención primaria de salud 18.314 personas en diferentes condiciones de vigilancia, sospechosos, contactos y demás que han salido de riesgo. Se mantienen en vigilancia también algunos casos confirmados que se han ido de alta y están en una vigilancia estrecha en su domicilio ya después de haber cumplido todos los parámetros incluyendo el PCR de COVID negativo que están en vigilancia en la atención primaria de salud. Para determinar el COVID-19, por primera vez alcanzamos una cifra superior a las mil. Se hicieron 1.057 determinaciones en el día de ayer, que siempre recalcamos que ese es un objetivo de nuestro programa de prevención y control, pesquisar el mayor número de personas de riesgo para poder detectar tempranamente la presencia del virus en ellos. Fíjense que digo la presencia del virus y no de la enfermedad, porque muchas personas de las que salen positivas, de los que se confirman, en el momento del diagnóstico no tienen síntomas de la enfermedad. Estas 1.057 pruebas que se hicieron fueron 630 en el IPK, 239 en Villa Clara y 188 en el Laboratorio de Biología Molecular de Santiago de Cuba. Como resultado del análisis de estas 1.057 muestras, resultaron 19 positivas, el 1,8% de las muestras que se procesaron. Inferior al día de ayer, aunque no decimos con esto que este problema es resuelto el problema, todo lo contrario. Si ustedes piensan, estamos insatisfechos, queremos encontrar todavía más casos para poderlos aislar y hacer la conducta que está. De esta forma, se acumulan 5.202 muestras realizadas y 288 positivas. De los 19 casos confirmados en el día de ayer, 18 son cubanos y hay un extranjero, que es de Perú. Y de los 18 cubanos diagnosticados, dos tienen fuente de infección en el extranjero, Italia y Nicaragua. Siete fueron contactos de casos confirmados, que es un grupo de mucho riesgo, y nueve fueron contactos de viajeros procedentes del exterior. De los 288 pacientes diagnosticados, 255 presentan una evolución clínica estable. Como dijimos en días anteriores, tuvimos que lamentar el fallecimiento de seis personas. Un, hay un evacuado y hay 15 personas que están de alta en estos momentos. Se reportan en el día de hoy críticos, ocho pacientes, o sea, dos más que el día de ayer. Y graves, tres, uno más. Los críticos son la enfermera cubana que vino de Venezuela, que se encuentra en el hospital de Villa Clara, que tiene además una enfermedad asociada, que es la diabetes mellitus, y que se mantiene reportada crítica desde hace varios días. Una señora de 71 años, de Santiespíritu, que está ingresada igualmente en Villa Clara, que arribó de España, presentó un cuadro clínico, y también lleva varios días reportada de crítica. Un paciente de 49 años, de Tahuascos, Santiespíritu, con antecedentes de hipertensión arterial, que llegó a Cuba procedente de República Dominicana, presentó manifestaciones, se ingresó, y se mantiene en el hospital de Villa Clara, reportado de críticos. Un paciente de 84 años de edad, este caso es uno de los críticos nuevos de Santa Clara, provincia de Villa Clara, contacto con un familiar que regresó de Suiza y presentó los síntomas, ingresó en el hospital de Villa Clara, tiene algunas enfermedades asociadas, crónicas, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, hipotiroidismo y neuropatía a repetición, que son muchas de las enfermedades que decimos que cuando la persona las padece, pues la evolución a veces es a las complicaciones. Y este paciente, a partir del día de ayer, se reporta como crítico. Un paciente que ya habíamos mencionado, de aquí de La Habana, que tuvo contacto con personas de Lombardía, se encuentra en el hospital militar, doctor Luis Díaz Soto, el naval, reportado de críticos. Un paciente de 70 años de edad, que regresó de España, también de aquí de La Habana, se encuentra en el hospital naval, y se reporta de crítico. Y un paciente de 83 años, cubano, residente en España, estos son casos críticos que hemos informado en días anteriores, que se encuentra ingresado en el IPK, y se encuentra reportado de crítico por un distrés respiratorio marcado que presenta desde hace varios días. Se incorpora como crítica una señora de 68 años de edad, que se encuentra en el IPK, que tiene antecedentes de hipertensión arterial, ha presentado algunas complicaciones en su ingreso, y se reporta de crítica a partir del día de hoy. Grave, como lo habíamos informado ayer, está el francés, de 72 años, que está en el hospital de Matanza, que tiene enfermedades asociadas, diabetes, melito, hipertensión, cardiopatía isquémica, y fibrilización, y está grave, un grave estable. Una paciente de 41 años de edad, de aquí del municipio Playa, de La Habana, que tuvo contacto con viajeros procedentes de Bélgica, se encuentra en el IPK ingresada, tiene antecedentes de una insuficiencia renal crónica, y en estos momentos presenta un distrés respiratorio que hace que se reporte de grave. Y una señora de 101 años de edad, cubana, que reside en Playa, provincia de La Habana, contacto de un familiar, que ya fue confirmado anteriormente, comenzó con síntomas, se ingresó, y presenta lesiones inflamatorias en ambos campos, por lo que se reporta como grave esta señora. Ahora, de los otros aspectos, de esta forma, resumiendo, que también nuestra población, que siempre le gusta estar informada, va llevando el análisis de las provincias y de los lugares de donde proceden, de los 19 casos que se confirmaron en el día de ayer, hay dos de Artemisa, uno del municipio Artemisa, y uno de Guira de Melena, diez de La Habana, tres del municipio Playa, dos del Cerro, Plaza, Liza, San Miguel, Habana Vieja y Centro Habana, con uno, un caso confirmado cada uno. De Matanza, cinco del municipio Matanza, del municipio Santa Clara, en la provincia de igual nombre, un caso, y del municipio Santiago, de la provincia de igual nombre, un caso también. Entonces, esa es la información actualizada que traíamos, y vamos a tratar de responder las preguntas que se han hecho en relación con este tema. Muchas gracias, doctor, por la información. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta es del periódico Gramma, y dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los términos cuarentena y aislamiento, como el que se decidió para el Consejo Popular, El Carmelo? ¿Por qué se establece cada uno, es decir, sus causas? ¿Qué hacen las autoridades en uno u otro caso? ¿Cuál es la conducta a seguir por los pobladores de la localidad de uno u otro caso? Bueno, aislamiento es cuando usted aísla, su palabra lo dice, restringe los movimientos y demás, de una persona que está infectada. Esos son términos que se utilizan en epidemiología. O sea, no es del COVID, eso es de epidemiología. Ya como usted habla de un aislamiento, está hablando de una persona que está infectada por el germen que sea. Cuando hablamos de cuarentena, son un grupo de medidas relacionadas con una población que no son las personas que están infectadas, pero que ha tenido muchos riesgos de haberse infectado por determinadas razones como tal. Las cuarentenas se modifican, o sea, incluso ahí está lo que se llama la cuarentena completa, que es la restricción total de movimiento, no se mueve nadie, no hay ningún movimiento, las cosas mínimas para la vida de las personas, alimentación, medicamentos, servicios médicos, pero está totalmente, eso es la cuarentena completa, y están las cuarentenas modificadas, en las cuales hay medidas de restricción, medidas de restricción que están basadas precisamente en la forma de contagio de estas enfermedades, en el caso del COVID sabemos cuáles son, y eso lo que hace es limitar un poco el riesgo de esa población que ya ha estado expuesta a un riesgo, o sea, limitarla para que se siga extendiendo como tal. Esas son las diferencias a modo grosso, o sea, entre aislamiento y cuarentena. Ahora, hay diferentes tipos de cuarentena, las cuarentenas y los aislamientos, o sea, las cuarentenas son, hasta como yo expliqué ayer, dos periodos de incubación máximo de la enfermedad, o sea, en COVID son 14 días, bueno, hasta 28 días después del último caso, la cuarentena, o el aislamiento ya depende de los criterios de alta, y reitero, lo que se hace es limitar los movimientos de la persona para limitar el riesgo de incremento de la transmisión de la enfermedad, y se hace en un lugar que se supone que ha estado expuesto a esto. Yo no me detengo en las medidas de restricción que se están aplicando en el Consejo Popular del Carmelo, porque creo que se ha dado bastante información, se ha explicado las causas por las cuales se decidieron adoptar, se ha explicado a la población cuáles son las limitaciones de movimiento, porque además, la población que vive ahí tiene que estar al tanto para cooperar, para saber que se puede, que no se puede, por eso, yo lo que me he referido es a los conceptos generales que se utilizan en epidemiología, perdón, para estos términos como tal. La segunda pregunta nos llega desde el Nuevo Día de Puerto Rico, y dice lo siguiente, siguen creciendo los casos de menores de edad, ¿qué medidas se toman en esos casos? ¿Cuántos hay aislado como sospechosos y cuántos positivos? ¿Qué mensaje le transmitiría a usted a la población para el manejo de los menores? Bueno, nosotros ya hemos tenido un total de 19 niños afectados, menores de 12 años. Esos casos, pues, primero, antes de diagnosticarse, pues, esos casos se vigilan en la, o sea, siguen la misma conducta que una persona adulta. Si es una persona de riesgo, se le hacen las pruebas, si es un contacto, se investiga como se investigan los contactos, si ha venido de un país del exterior, pues, se somete a vigilancia durante 14 días. Ahora, una vez que se ingresan, que, perdón, que se confirman, pues, como es natural, se ingresan en servicios de pediatría de estos, de todos los hospitales que tenemos en nuestro país. Hay hospitales pediátricos dedicados a esto, sino hospitales que tienen servicios de pediatría para la atención de los niños, y en ellos se aplican diferentes esquemas de tratamiento. Esquema de tratamiento que yo lo estuve buscando, incluye lo que, como es natural, en cantidades inferiores o más apropiadas para un niño, en dosis inferiores a las de un adulto, pero se utiliza la caletra, que es el antirretroviral, que hemos dicho varias veces que se utiliza para los pacientes positivos al VIH, se utiliza la cloroquina, se utiliza el antirferón recombinante, se utilizan las mismas cosas que con el paciente adulto, lo que en dosis apropiadas para la edad, para el peso, por kilo de peso, todo eso se calcula como tal. Se utiliza también el factor de transferencia, que es un medicamento de producción cubana que se le administra a los niños también y se hacen las otras medidas, las medidas de ventilación, las medidas generales de atención a estos pacientes y de tratamiento a estos pacientes. No hemos tenido, como también la población va llevando muy bien la cuenta, no hemos tenido niños graves por esta enfermedad y mucho menos fallecidos, como es natural. Y en el día de hoy, como también todos los días, actualizamos a nuestra población el niñito y la mamá, que es casi un adolescente, son 19 años, de la provincia de Granma, que están en Santiago de Cuba, mantienen una evolución estable, sin complicaciones. Y tenemos un niño también que está ingresado en, este está en Matanza, ingresado, que es un niño de meses, que la evolución de él también es estable, o sea, no ha tenido complicaciones hasta el momento. Esa es la situación con los niños y les reitero, con niños, con los niños, al igual que con los adultos. Acuérdense que esta es una enfermedad nueva para el mundo. Nuestros especialistas, nuestros grupos de investigadores continuamente están buscando las experiencias de los que lamentablemente ya han tenido que atender miles de casos casos de cualquier edad. Y han tenido una evolución y nos mantenemos actualizados y utilizamos. Reiteramos que no nos falta ningún medicamento ni ningún recurso para la atención a estos pacientes en nuestro país. a pesar del recio bloqueo y de todas estas cosas, nosotros no nos falta ningún recurso como tal. Y bueno, hablando de los extremos de la vida, también vimos ayer en algunos medios de prensa con mucha satisfacción la señora creo que de 92 años en el balcón de su casa allá de alta y vieron que hoy tenemos hasta una señora de 101 años ingresada como tal. Esa es la información en relación con esto. Una última pregunta, doctor, del periódico Trabajadores. Se afirma que las mascotas no transmiten el virus, pero ¿pueden enfermar de COVID-19 a partir de tener contacto con el virus? Miren, las mascotas no hay nada comprobado en relación con el virus SARS-CoV-2. Se plantea y ustedes recuerdan que desde un inicio se habló del mercado de animales exóticos de la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei en China, al cual se le achacó el origen de la transmisión o del origen de la epidemia, ¿no? Y se asoció incluso con los murciélagos, primero con los peces, con los peces, después con los murciélagos y después con otro tipo de animales salvajes que en este mercado que se mantuvo cerrado, no sé si en la actualidad todavía esté, durante un periodo de tiempo, pues estuvieron, fueron los primeros casos que hubo en China y en el mundo, por lo menos conocidos. entonces, parece ser que el, 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 un tipo de murciélago que le llaman el murciélago de, murciélago de herradura del género rinoplus, parece que está vinculado con una fuente de reservorio como tal. Ahora, lo que no se ha podido, no hay claridad sobre cómo este, este virus de este tipo de murciélago pasó a un hospedero intermediario, se multiplicó y llegó a hacerse patógeno para el, para el ser humano, que es lo que no se sabe. Ahora, mascotas, las más frecuentes por nuestra población, gatos, perros y demás, no se ha logrado demostrar que tengan el virus, por ejemplo, mascotas de personas enfermas, no se ha logrado demostrar que tengan el virus y mucho menos que sean causa de transmisión como tal. Hay un reporte, anoche nosotros buscamos información, hay un reporte de Hong Kong que, que textualmente el, analizan de un gato que se puso en cuarentena después que el dueño del gato fuera hospitalizado y se le hiciera la confirmación y que las muestras que le tomaron de exudado nasofaringio, muestras anales y demás, vieron positiva a SARS-CoV-2. Ahora, en qué, o sea, qué representa el gato en la transmisión de esta enfermedad, parece ser que no hay ninguna evidencia como tal. Por lo tanto, nosotros no, no hay nada conclusivo, no porque no lo tengamos nosotros, no lo hemos encontrado en la literatura en relación con el papel de los animales domésticos, pudiéramos llamarlo, las mascotas, en la transmisión de esta enfermedad. de las cosas que hemos hablado en estos días, cuando me preguntaron por el periodo de lluvia, yo me refería al problema que debíamos ocuparnos precisamente de los mosquitos y de los criaderos de los mosquitos, máximas ahora que hay una gran parte de la población en su vivienda y que puede atender algunas cosas que a veces el trabajo, la vida cotidiana no permite, estoy hablando del autofocal familiar para poder tener todo higienizado, porque si bien no hay transmisión por los mosquitos, el periodo de lluvia sí se produce, un incremento de la proliferación de mosquitos, las lluvias, el calor y lo que sí hay en el mundo es dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla que no han cesado por el coronavirus, eso sigue ahí paralelo y sabemos que son enfermedades que causan morbilidad, causan mortalidad, por lo tanto el mosquito, vamos a ver con esto. Ahora, el profesor Jorge Pérez, un conocido del profesor del IPK muy vinculado con el VIH, con el SIDA, con el tratamiento y la atención de estos pacientes, me recordaba que es verdad que este virus, estoy hablando del SARS-CoV-2, se ha aislado de muestras de S-fecales y que no está demostrada la transmisión por S-fecales para que quede claro en nuestra población. Nosotros seguimos reiterando la forma de transmisión respiratoria de este virus que es la comprobada en el mundo, pero en S-fecales se ha logrado aislar el virus como tal. Y me decía Jorge que recordara que en el verano con la lluvia y si no cumplimos con las medidas higiénico-sanitarias pues generalmente se puede producir un incremento de la diarrea y que tal vez por esta vía. Yo lo que aprovecho como médico, como epidemiólogo es en llamar la atención de que en el verano y con la lluvia generalmente se producía un comportamiento estacional con un incremento de la diarrea que para eso tenemos que estar prepararnos como siempre lo hacemos. Yo lo que sí creo es que es una opinión muy personal que lamentablemente por el COVID este nuestra población ha ido adquiriendo o ha adquirido una cultura que nos va a ayudar contra muchas enfermedades porque la cultura del lavado de las manos, la cultura del hipoclorito como un método de desinfección de las manos de la superficie el mismo uso del nasobuco que ya es raro ver a una persona de cualquier edad en la calle sin su nasobuco pues indiscutiblemente son medidas higiénico-sanitarias que protegen contra virus respiratorio contra la diarrea contra el cólera que realmente nos va a ayudar para mantenerla después que pase esta gran amenaza pues indiscutiblemente tiene que repercutir en el cuadro epidemiológico de nuestro país y en el mundo. Es lo que yo pudiera decir. Bien, así terminamos. Muchas gracias a los corresponsales por sus preguntas. Gracias doctor por su siempre oportuna actualización. nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a ustedes. Concluida la conferencia de prensa ofrecemos un resumen de algunos datos presentados por el doctor Francisco Durán al frente de la Dirección de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Se reportan 19 nuevos casos confirmados para un total de 266 desde el pasado 11 de marzo cuando se dieron a conocer los tres primeros casos de los tres pacientes italianos. De estos 19 nuevos casos 18 cubanos y un peruano los cubanos procedentes de las provincias de Habana Artemisa Matanzas Villaclara y Santiago de Cuba. También hay casos sospechosos 1.602 ingresados hay 3.343 pacientes y bajo vigilancia epidemiológica 18.314 personas. se reportan 8 pacientes en estado crítico 2 más que ayer y 3 graves 1 más que ayer incluida una señora de 101 años de edad. Nosotros ofreceremos más detalles a la 1 de la tarde en el noticiero sabatino allí nos veremos hasta entonces muy buenos días muy buenos días a pesar de la amenaza que representa para Cuba la COVID-19 muchos trabajadores deben permanecer en sus puestos para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es deber de todos cumplir con disciplina las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública para combatir esta enfermedad. Protégete el país y tu familia lo necesitan. ¡Gracias!